Más Dios muestra su amor Yo vi una cruz, por mí fue clavado mi dulce Jesús Borró mis pecados, su sangre al de ti Flemencia imploraba, perdón me otorgó Allá en el calivario, su amor me mostró Mi dulce Jesús, al morir por mí Allá en el calivario, la dicha me dio Allá en el calivario, Jesús me salvó El gran Dios hoy es Cristo Y hoy anunciaré por su verdad Tus maravillas, te lavo Padre Vivir para Cristo, vivir para Dios Vivir para Dios, apartado del mar Volar igual paloma con el corazón Llegaré el mensaje del Dios de perdón Allá en el calivario, su amor me mostró Mi dulce Jesús, al morir por mí Allá en el calivario, la dicha me dio Allá en el calivario, Jesús me salvó El propósito mi Dios es llevar un mensaje En cada hogar y en cada lugar Justamente Señor con la agrupación Adorador, adorador, ese rey Adorador, ese rey Adorador, ese rey